Cortamos los extremos del cable a la entrada del transformador rectificador. Se va a ver que la salida ya se ha conectado y, como veis, los cables son negro y rojo, puesto que llevan polaridad. Eso es. Y ahora, para que no nos equivoquemos, como tiene polaridad el tubo, vamos a hacerle aquí una marca y vamos a poner que este lado es el rojo. A ver si es que es el rojo, el otro extremo ya tiene que ser el negro. Hacemos pasar los conductores por dentro del tubo. Vamos a ver que tienen unas lonuras a través de las cuales, por presión, se van a colocar las patillas que van a sujetar esa parte de la luminaria a la base de la misma. ya se ha quedado fijada y ahora lo que resta es conectar la facilidad de la fusión a esa borda que hay ahí. Vamos a ver que, como estaba cambiada la polaridad, pues estamos trabajando con tensión aquí, pero con cuidado, pues no pasa nada. Vamos a conectar la fase ahí. Y el negro aquí. Echa un poquito de arco por el transformador. Y ahora ya metemos la clema. Y tapamos la caja. Y Leute, ya se ha quedado aquí. Getöme de la cabra. La instructed una de las patas que van a restar. Les piezas que van a tener que ir a realizar la selección, Se están vorbereciendo a que te van a mantener la 1993온 de Nav Chopra20, Y ahora ya les �amas de la pila estáQueen que van a poner en el Silverna. Y hace falta de mastockarte. esto la cuenta de que evolucionan a poder ser動inante para que el tiempo Bueno, pues este es el tubo LED, que vemos que tiene el extremo rojo y el negro. Entonces ponemos el rojo donde estaba el rojo. El negro en el negro, se hace el giro y enciende el tubo. Ahora ya falta la otra parte. Ahora ya falta la otra parte. Por último conectaremos ya el difusor. Este es el difusor más lúcido y como veis le proporciona la tranquilidad a la pantalla. Y ya falta la otra parte. Gracias. Gracias.